Hola, ¿cómo está? Estamos aquí en el Centro de Capacitación Secanac, Centro de Capacitación Rosario Zarate, de la Red Conocer, entidad de certificación y evaluación. Bueno, tenemos el gusto hoy de poder dar una certificación, su documento oficial a una de nuestras alumnas. Para mí es un gusto, un placer, sobre todo en el área de la ingeniería, la maestra Liliana Arrieta Villegas, a la cual pido un fuerte aplauso. ¡Vamos! Porque ella pertenece precisamente a, obviamente, en el ramo de las compañías, en el sector de hidrocarburos, que es muy importante en el área de ella en la profesionalización, en la parte de capacitación y adiestramiento, dentro de su programa, precisamente, de certificación que le va a ayudar a ella, dando un valor agregado a sus cursos, sobre todo en cuestiones de habilidades laborales. Entonces, esta certificación es bajo el estándar TC027.01, impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial y grupal. Maestra, muchas felicidades. ¡Bravo! 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 Aquí en ese canal te llevan de la mano desde un inicio, te explican qué es lo que requieres para poder, pues, alcanzar o culminar lo que es tu certificación. Importante también que te hacen entender para qué fin es este, para qué te sirve, qué es lo que puedes generar una vez consiguiendo la documentación. Y pues, bueno, obviamente te llevan de las manos desde el inicio, hasta que culmines y presentes al final todo tu examen, ¿no? Que para aquellos que a veces nos dedicamos mucho a la industria, a veces nos absorbe el tiempo, sin embargo, pues, bueno, te dan la mano para que puedas presentar, para que no pierdas el ritmo, porque a veces el mismo día a día te puede llevar, ¿no? A que otra vez vuelvas a dejar de lado algo que quieres culminar, ¿no? En este caso, pues, al invitarlos a aquellos que no precisamente se dediquen sí o sí a la industria, puede ser para otro tipo de fines, pero sin embargo conseguir tu certificación, pues, bueno, va a avalar tus conocimientos, ¿no? Entonces, una invitación para todos y, bueno, reconocer el apoyo directo de ese canal para con nosotros, para poder culminar todos. ¡Bravo! ¿Cuál es el cuadro de especialidad? Bueno, yo me dedico a la sección de industrial, sobre todo para la parte de seguridad, seguridad industrial, todo lo que tiene que ver con normativa, alineada más a lo que es la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, ¿no? Entonces, ahí, ahí es donde precisamente me gusta enfocarme. Ok, bueno, pues pido un fuerte aplauso. ¡Bravo! Te quiero felicitar por haber salido de tu área de confort y por haber dado este paso y por haberlo logrado. Pues, te miro que es a ti, nos conocemos desde hace mucho tiempo y estamos dando apuntas a este paso y, pues, le trajimos unas pequeñas creesitas y, pues, si es muy importante. Hoy en día, las empresas, precisamente extranjeras, ya sean paresatales o federales, trabajaban en darles, o les tienen que dar, obviamente, la capacitación de acuerdo a la Secretaría de Trabajo, así también como las normas subseccionicanas y los reglamentos de darles una higiene y medio ambiente en el trabajo. Pero, muchas de ellas también quieren tener que ya los empleadores, en este caso, ya tengan toda su capacitación y ya la traigan consigo. Y entonces, en este caso, lo que dice la maestra a ver si es muy cierto, que tienen que sacar de tu zona de confort y uno mismo invertir en uno para poder aspirar o lograr nuevas metas o nuevos puestos de trabajo. Entonces, es un orgullo, maestra. Adelante. ¡Bravo! 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 Seguimos a Chacanada. ¡Gracias!